¿Cómo es posible que de un accidente de tránsito salga un emprendimiento? Hoy nos va a hablar sobre este tema y sobre todo nos va a compartir su pasión, Andrea Zamudio, conocida como emprendedora como Andrea Semillas. Andrea, bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Pues a ver, te comento, ¿cómo empezó Andrea Semillas? Andrea Semillas empezó a raíz de un accidente, como tú lo dijiste, que tuve hace como ocho años. El accidente fue bastante fuerte, me partí algunas partes del cuerpo, perdí mi esposo y en la parte de recuperación tuve una conexión con las plantas súper bonita que ahí fue cuando me di cuenta que algo tenía que hacer con ellas. Obviamente estaba yo en ese momento trabajando como arquitecta, que tuve un emprendimiento de diseño. Duré como tres años, no me ubicaba, como que nada fluía y además ese era un negocio de mi esposo. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que algo tenía que cambiar, que ahí me acordé que me gustaban las plantas desde pequeña, con mi mamá que nos enseñó a cultivar en la casa, nos enseñó a mantenerlas, a tenerles cariño. Todo desde la universidad me metí fue por eso, porque quería como el cambio entre lo construido con las plantas que se te oxigenaba el espacio, quería hacer algo por eso. Entonces ahí fue recordando todo eso. Andrea, ¿y cómo fue ese comienzo de tener una buena idea pero luego convertirla en realidad? Pues fíjate que cuando empecé en Andrea Semillas fue todo un proceso increíble porque fue por cosas de años. Fue tomando cursos de jardines verticales, de cultivos, de todo lo que es eso, porque me quería empapar más de ese tema. Entonces estructuré todo el proceso y fui armando el proyecto. Fui armando el proyecto con creatividad que últimamente la creatividad es la que se me ha desarrollado. Entonces todos los días son cosas nuevas, innovando y eso es lo que hace a Andrea Semillas bien, que feliz o que la gente se conecte con ella, ¿no? Innovar, innovar y crear cosas nuevas. Andrea, ¿y cuáles han sido esos aprendizajes en ese camino de emprender? Han sido bastante los aprendizajes. El primero fue el de conocerse uno como persona, ¿no? El de trabajar en ti y aprender la vida de otra forma, porque todos vivimos como en una burbuja y toca salir de ese esquema para poder atreverse. Y algo que me ayuda a mí es ser rebelde, toda la vida he sido rebelde y eso es lo que te invita a atreverte a hacer cosas nuevas, ¿no? Más las ganas de aprender cosas, más las ganas de tener ese niño interno que se te despierta y a probar cosas nuevas y a sacar todas tus habilidades, ¿no? Entonces aprendí a eso, aprendí a sacar mucha creatividad con el arte, con la música. Y ahorita estoy tratando de mezclar todo eso en eso, en lo que es Andrea Semillas. No es fácil, es un poco complejo porque tú tienes que saber el momento que es. Porque a veces no funcionan las cosas y ahí te das cuenta, bueno, ahorita no es el momento, de pronto es más tarde porque tengo que trabajar primero y enfocarme en ciertas cosas. Andrea, hay una frase suya que me encanta y es porque tiene que ver con que, claro, el dinero es importante y más para un emprendedor, pero más importante es la pasión que hace que las cosas fluyan como deben ser. Y es así que tiene que ser como tú hagas esas cosas con pasión, porque yo tuve esa experiencia y es de probar prueba y error, ¿no? Es de mirar, obviamente hay momentos en la vida que tú estás pendiente de los pagos, de las deudas, pero cuando tú piensas en eso nada te fluye. En cambio cuando tú te pones en la tarea de trabajar en lo que amas, en lo que te apasiona, es cuando empiezan a fluir las cosas y llegan más clientes, antes quieren hacer alianza contigo, quieren contactarte, es increíble. Así es como tiene que uno manejar las cosas. Obviamente el dinero es un regalo de la vida, pero hay que verlo así, como un regalo más no el objetivo principal, porque así es que no fluyen las cosas. Fluye desde tu deseo y sueño de hacer las cosas, ¿no? Andrea, ¿y qué podemos decir que nos enseñan las plantas que podamos aplicar en el mundo de los emprendedores? Bueno, las plantas tienen muchas cosas que enseñar, ¿no? Las plantas es primero cogerlas como un hábito, primero conectarse con ellas, saber de ellas, y para eso es que una de mis partes de mi empresa es enseñar a la gente, que no he hablado de un poco de mi empresa, es enseñar a la gente a mantenerlas, cuidarlas, con el diseño, con el arte, con el turismo y con las cosas artesanales, ¿no? Entonces es hacer que las plantas se conecten contigo como una terapia de vida, como un hábito, y cogerlo como un hábito, es como decir el ejercicio que algunos lo hacen como un hábito, las plantas también, porque la característica de la tierra es que te oxigena, te canaliza la energía, entonces cuando tú tienes el contacto con ellas, pues tú sales recargado de energía ese día, entonces es una terapia muy bonita, ¿no? Andrea, ahí hay una cantidad de emprendedores en Iberoamérica que nos están viendo a través de este canal de YouTube y de canal de televisión, qué bueno que usted nos diga qué le recomendaría, qué les diría para que sean muy exitosos al momento de emprender. Ponerle pasión a las cosas primero, hacer una lista de lo que los apasiona, lo que los motiva y lo que se creen que son buenos, ¿no? Y darle, buscar herramientas, alianzas, contactos, y darle, nunca rendirse, nunca rendirse y trabajar por ello, ¿no? En todo lo que ofrece la tecnología, de herramientas, de internet, empaparse ese tema, estudiar mucho ese tema y volverse un duro ese tema y ponerle amor, innovar, sobre todo, innovar cada mes, tratar de innovar sacando cosas nuevas, ¿no? Y nunca rendirse porque siempre van a haber caídas, lo importante es siempre como pensar esa caída como una oportunidad para mejorar o crear cosas nuevas, ¿no? Andrea, muchísimas gracias por compartirnos esa historia tan interesante de su emprendimiento Andrea Semillas. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.